Las facilidades para el acceso al crédito ha traído beneficios a los consumidores, pero a la vez riesgos. El congresista Jaime Delgado recordó que décadas atrás la mayoría de peruanos no lograba cubrir los requisitos para obtener un préstamo. En cambio, agregó que ahora se promocionan los créditos sin tomar en cuenta la capacidad de los clientes para administrar o pagar la deuda. La gente cada día adquiere tarjetas y adquiere créditos y no sabe administrarlo apropiadamente porque además no tiene información. Y la simetría entre el banco, la institución financiera y el usuario es muy grande. Y eso lo lleva al usuario con mucha pena, digo, a estar pagando más de lo que debería pagar. Desde el sistema bancario sostienen que realizan esfuerzos para simplificar la información a los usuarios. Ahora necesitamos a un consumidor, por decir preguntón, un consumidor que se sienta con el derecho a saber perfectamente cuáles son las características de los productos en bien de él. Por su parte, el administrador especialista en finanzas, Fernando Arronategui Martínez, indicó que los jóvenes han empezado a disminuir su ritmo de endeudamiento. Hay menos jóvenes con deudas en el sistema financiero y esto obedece no solamente una disminución del ritmo de consumo del mismo joven por su decisión, sino porque es una población vulnerable. En toda economía que comienza a tener un crecimiento más lento, comienza a haber menos empleo. El especialista recomendó a los consumidores jóvenes a utilizar sus habilidades en el uso de las tecnologías para informarse vía internet de las alternativas de crédito, comparar y elegir la mejor opción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!